Y, rolo. Luis, caro, los condenados, los ocho ragbears que recibieron penas de perpetua en cinco casos, tres de ellos 15 años de cárcel, siguen en la alcaidía de Melchor Romero. Están en un pabellón con celdas de a dos, siguen aislados del resto de la población carcelaria, tienen cuatro horas por día para ir al patio del penal, a veces a la mañana, a veces a la tarde, pero no se mezclan con otros detenidos. Dos veces por semana tienen que cumplir con tareas de mantenimiento dentro de la cárcel, recuerdan ustedes el video donde se los veía cortando el pasto. Esto es un beneficio para cualquier preso poder trabajar, además, dos veces por semana. Ese es el video que les refería, donde están los ragbears justamente trabajando en el césped de la alcaidía de Melchor Romero. Romero, ¿en algún momento hubo un incidente entre ellos interno? Porque trascendió que habían tenido una suerte de pelea con Máximo Thompson, apenas se produjo la condena. Sí, hubo muchas versiones, claro, que ellos siempre desde su entorno desmintieron, hoy siguen siendo un grupo bien cohesionado que tiene una preocupación, ¿qué va a ocurrir con la apelación de sus condenas? Máximo Thompson deslizó que el hecho de que Patricia Bullrich haya recibido a los padres de Fernando Báez Sosa a lo largo de este mes puede llegar a influir en la sala 2 del Tribunal de Casación Penal bonaerense. Realmente bastante caprichosa la mirada, los jueces pueden formar su opinión por sí mismos. Les decía que mientras tienen esta preocupación, los ragbears van dos veces por semana a la biblioteca del penal, también juegan a distintos juegos de mesa, el ajedrez es uno de los preferidos. Y un dato, tienen teléfonos celulares a través de los cuales pueden enviar y recibir mensajes, por lo menos oficialmente, esto es lo que se está contando sobre ellos. Al mismo tiempo se van conociendo imágenes de cómo están hoy, porque esa que estamos viendo es de hace un año, cuando los condenaban en dolores en el juicio oral y público por el crimen de Fernando Báez Sosa. Ahora se están conociendo, fíjense, las imágenes de el fichaje de los ragbears en el penal de Melchor Romero. También sus tatuajes. Fíjense, este es Blas Sinali, los han fichado con sus tatuajes, pero lo importante y lo interesante es ver una imagen actual, posterior a la del día de las condenas. Este es Lucas Pertossi, otro de los condenados. Ahí tenemos a Luciano Pertossi. Podemos ver a Ciro Pertossi, integrantes de la misma familia, recuerdan, dos hermanos y el primo. Ayrton Violas, en esta imagen, solía tener el pelo más largo. Benicelli, quien también se cortó el pelo después del crimen. También lo tenemos a Máximo Thompson. Las imágenes de estos ocho condenados que aguardan en prisión. Ahí lo ven a Thompson, con los tatuajes que tiene en su cuerpo, en su espalda. Este es el líder del grupo y el hombre que dice estar preocupado por el resultado de la apelación. Lo que hay que decir a esta altura es que, pasado un año, es muy injusto para los papás de Fernando González Sosa tener que estar esperando todavía. ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más? No hay plazos. Luis, casación puede tomarse el tiempo que desee. Por supuesto, hay un plazo perentorio que es el tiempo que pasen estos rugbyers sin condena firme. Exactamente. Eso no puede empezar a correr en algún momento, Luis, por lo cual deberían resolver este año. Pero uno pone el foco en los papás de Fernando González Sosa, porque hoy, que lo están recordando a cuatro años de haberlo perdido de manera tan intempestiva, no saben si estos ocho condenados van a seguir en prisión o alguno va a recibir algún tipo de beneficio por parte de la justicia platense. Gracias, Rolo.